Nacional cumple 121 años y, como en todos los cumpleaños, podríamos pedir tres deseos. A veces no se cumplen, es verdad. Y ahí es cuando estamos más que nunca. Pero muchas veces se hace en realidad. Cada campeonato que ganamos empezó siendo un deseo. Igual que cada una de las copas. El tiro libre del chino en el último minuto seguro salió de un deseo. Pero este año vamos a pedir algo distinto. No vamos a pedir salir campeones, ni ganar los clásicos, ni la copa. De hecho, vamos a pedir un solo deseo. Que todos los hinchas de Uruguay y de cada rincón del mundo podamos volver a encontrarnos. Este 14 de mayo festejá, cantá y colgá tu bandera, pero desde tu casa. Nacionalizate más que nunca, pidiendo tu certificado Prudencio Reyes, el primer hincha. Club Nacional de Fútbol. 121 años de gloria. Club Nacional de Fútbol. 121 años de gloria.